Hola a todos y buenas tardes, ahora aquí les traigo el Drone que me gane en la promoción Comunica Drone. Y bueno, fui uno de los ganadores del mes Octubre del año 2015 y me llegaron un correo de que esperara una llamada para que me entregaran el premio. Pero como se tardaron en meses, me llegó otro correo y me dijeron que vaya por el Drone el día jueves 31 de marzo del año 2016. Y ya por fin tengo el Drone. Ahora vamos a revisar. Y contiene una pieza de juguete volador tipo Drone, pila recargable de 3.7, cable para carga de energía y control remoto de radio frecuencia. Y esta promoción lo sacó Sabritas y Gamesa. Y aquí están dos drones diferentes, pero solo te dan uno. El de las Gamesa es de color azul y de las Sabritas es color amarillo. Y me tocó Sabritas. Pues en todo el marco negro, lleno de plumón. Y esta promoción inició el 24 de agosto y se terminó el 22 de noviembre del 2015. Y este drone lo pueden utilizar para mayores de 14 años. Y como tengo 18 años y en agosto voy a cumplir 19 años, ya voy a jugar con el Drone. Ya está en instructivo de control remoto. Bien, ahora lo voy a abrir. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está la poliza de garantía y el instructivo. Y aquí está el Drone y control remoto. Este control remoto es muy grande y el Drone es muy chiquito. Ven, ahí está el Drone. Voy a poner pausa para encender este Drone. Listo. Ya lo encendí. Ya lo encendí. Con lo encendí. Y aquí está el cable para la carga en energía y estos en caso de que se rompan. Así que voy a cuidar muy bien el drone. Y ahora vamos con el control remoto. Bien, ya saqué el control remoto. Este control remoto se requieren cuatro pilas AA. Bien, esa fue la promoción comunicadron que sacó Sabritas y Gamesa. ¿Y cómo es que me lo gané? Muy fácil. Pues siempre encontraba códigos tirados y siempre me los regalaban. Y de vez en cuando compraba galletas y sabritas. Y siempre los guardaba en caso de que ganara. Y la buena suerte me llegó. Me gané el drone. Muy bien, ya se está terminando el video. Y saludos para Freddy Ambris de Pro Gaming Fail. Ahí dejo su canal en la descripción de este video. Dailan Axel Mandugano Pérez, Edgar Espinosa, Ángela Adriana Ramos Zid y Mr. Gamercito. Comenten, suscríbanse a mi canal, denle me gusta. Adiós, hasta la próxima. Y ahí les dejo mi página de Facebook. También lo voy a dejar en la descripción de este video. Ahora sí, hasta la próxima.